¿Vosotros tenéis clientes o fans? ¿Qué diferencia hay entre un cliente y un fans? ¿Qué hace un cliente? Compra y tal, un cliente. ¿Y un fans qué hace? Te sigue y encima habla de ti. Te recomienda. Vosotros lo que tenéis que conseguir son fans, no clientes. Pero para conseguir fans, ¿qué hay que hacer? Enamorarle. O sea, hay que llegarle. O sea, hay que fascinarle. Y como una de las maneras de hacerlo es mucho con testimonios. Yo recomiendo que utilicéis esos clientes que son buenos clientes vuestros, que escriban bien de vosotros, que escriban, que hagan testimonios. Testimonios de vosotros y ponerlos en la página web. Porque ¿de quién va a hacer más caso un cliente? ¿Del doctor o la doctora o de un cliente que ha tenido una buena experiencia en la clínica? ¿De quién? Del cliente. Con lo cual, ¿qué tenéis que poner? ¿Qué pondríais en Facebook? ¿Qué pondríais en la página web? ¿Qué pondríais? Testimonios de clientes. Positivos, claro. Claro, positivos. Positivos. ¿Y lo hacéis o no lo hacéis? ¿Lo hacéis? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué? Creemos que es difícil. Carlos, ¿por qué no lo hacemos? Por parte de Irens. ¿Pero es necesario? ¿Lo ves necesario? Es obligatorio. Es obligatorio. Fíjate, Carlos le dice, no es necesario, es obligatorio. No lo he dicho yo, ¿quién lo ha dicho? Carlos. ¿Y Carlos quién es? Es una persona igual que vosotros, que está aquí, que se lo ha creído. Gracias, Carlos. No sabéis que luego a Carlos le pago yo por esto. Vale. O sea, lo que hay que crear son fans. Y contarlo en las redes sociales. ¿De acuerdo? Y creando todas las cosas. Luego hay que comunicar todo lo que hacemos. Y hay que comunicarlo bien. Lo que hay que hacer es una buena comunicación porque es la manera de fidelizar al cliente. Comunicar bien. Entonces hay varios tipos de comunicación. La verbal, la no verbal, que hemos hablado. Todo el tema de merchandising, que es colocación del producto. Y la comunicación online. ¿Qué es el merchandising? ¿Qué es merchandising? ¿Qué es el merchandising? Es la colocación del producto, ¿no? Vale. Pues os digo una cuestión. ¿Sabéis quién es el mejor vendedor que tenéis en la clínica veterinaria? ¿Sabéis cuál es el mejor vendedor? El merchandising. Porque es el que os ayuda a vender. Porque vosotros no podéis hacer todo. El cliente está en esa sala de bienvenida, en esa recepción, esperando y pensando. Y se ve el producto bien colocado, ¿qué pensará? Bien. Es lo que yo llamo es el tercer vendedor de la clínica. El merchandising. O sea, por eso os recomiendo que hagáis un buen merchandising. ¿Eh? Una buena colocación. Y luego tenéis la comunicación online. ¿Qué es la comunicación online? Por ejemplo, la página web. La actitud corporal es importante y los ordenadores. Yo odio los ordenadores en la clínica. Porque ¿sabéis para qué se llaman los ordenadores? Para protegeros. Un ordenador está delante y nos protege. Y además, ¿qué hace? ¿Cuántas veces hablamos con un cliente? No ves al cliente. No ves al cliente. ¿Por qué? Porque estamos más pendientes del ordenador, del computador. Llamáis computador, ¿no? Del computador. Estáis más pendientes del computador. Muchas veces incluso el computador, ¿dónde está? Entre el cliente y vosotros. Y muchas veces... ¿Cuántas veces hablamos con un cliente mirando el computador a la vez? Muchas veces. Entonces, por eso yo le tengo manía al computador. El computador, el lado. La página web. ¿Quién tiene página web? Levantad la mano. Bueno, ya sabéis que hasta el 20 de abril, ¿no? ¿Qué pasa el 20 de abril? Solamente existirán las aplicaciones página web que sean aplicadas para el móvil. Vale. En la página web, lo primero que ponéis, ¿qué ponéis? Lo primero. Eso se llama el front page. La página principal. La página de aterrizaje. ¿Cuál es? ¿Qué ponéis? El logo. Bien. ¿Qué más? El nombre. Fotos. Servicios. La fachada. Ah, menos mal que veo yendo algo. La primera recomendación que os hago es que mirad. Los servicios, que yo sepa, la mayoría de todos vosotros hacéis el mismo servicio. No. La mayoría. El servicio no nos diferencia. A no ser que hagamos un servicio muy especial. Entonces, eso habrá que diferenciarlo. Pero si son servicios comunes de la clínica, tampoco nos va a dar mucho valor. En realidad, ¿qué quiere saber un cliente de vuestra clínica? Lo primero. ¿Dónde estáis? Es lo principal. Es donde estáis. El teléfono y el horario. Es lo principal. ¿Y lo ponéis grande? No. Incluso en algunos ni aparece. Y en otros aparece contácteme o contacto o tal. Abajo del todo. Y es lo principal. Porque si yo quiero ir a vuestra clínica, si yo no sé dónde está la clínica, si no aparece un mapa, si no aparece una dirección. Y en Bogotá es más difícil. Que quise ir anoche a la 93 y estudiamos a la 99 y yo creía que después de la 99 va la 98, 97. No. Después de la 98 va la 98A, la 98B. Y yo no sabía si acababa en D o en E o tal. No sabía si estaba cerca. No es así. Entonces, yo necesito un mapa. Entonces, ¿qué tenéis que poner? La dirección. O sea, por supuesto, página web. Pero lo que estoy diciendo es actualizar la página web y tener el nombre, la dirección y el teléfono. Estás en Estados Unidos, mirad. Y continuamente en todas las hojas poner. Luego, además, ¿la gente lee o no lee? No lee. Entonces, ¿por qué ponemos mucho texto en las páginas web? Pero si no lo va a leer, nadie. ¡Nadie lee! Si no leemos ni a Gabriel García Márquez, ¿cómo vas a leer la página web de la clínica veterinaria? ¿Es así? Entonces, ¿por qué ponemos mucho letra? Yo os doy un consejo. En lugar de poner toda la letra, esa letra la grabáis en vídeo. Y os grabáis un vídeo. A que los vídeos no os gustan. Pues decir lo mismo, pero en vídeo. Y el vídeo, ¿dónde tiene que estar? Lo primero. ¿Para qué? Nada más entrar. ¿Y cuánto debe de durar un vídeo? ¡Uy! Eso es una eternidad. Bueno, 10 segundos tú eres rápido en la vida. Un marranito. Entre 20 segundos y 40 segundos, lo que debe. Más de 40 segundos no recomiendo. Entonces, en 40 segundos hay que sintetizar lo que pone. Es mucho más efectivo, es mucho más efectivo que todo texto. Y además ponerlo primero. Además hay una cuestión. Si ese vídeo os hace en YouTube, ¿qué pasa? ¿YouTube de quién es? ¿Quién es el propietario de YouTube? Google. Y entonces, ¿qué ocurre? Que Google os posiciona arriba más en la página web. ¿Por qué? Porque Google, que está en Google, dice... ¡Ah! Esta clínica veterinaria está utilizando a mi hijo, que es YouTube. Y como está utilizando mi YouTube, le voy a traer mucho a la clínica veterinaria. Y entonces, ¿qué hace YouTube? ¿Os coloca la página web más arriba? ¿Con qué? Sencillamente poniendo YouTube. O sea, poner vídeos de YouTube. Mirad qué truco. ¿A que sí? ¿A que lo sabíais? ¿No lo sabíais? Pues ponerlo. ¿De acuerdo? ¿Eh? Vale. Tiene que ser... ¡Ojo! Mirad. Poner fotografías que sean llamativas. Mirad la fotografía de esta clínica. No creo yo que esta venda mucho el despacho. Lleno de papeles. La silla del doctor que se quitó la bata para hacerse la foto. ¿Será? ¿No? Llena de marcos, llena de libros y llena de premios que no sabemos qué premio. ¿Vosotros creéis que esto vende? Yo no iría a esa clínica veterinaria. Yo no me identifico con esa clínica veterinaria. Yo no iría con esa clínica veterinaria. A vosotros tampoco. ¿A que no? Pues no me pongáis locomovil y amor. ¿De acuerdo? Pero esta sí. Esta es otra cosa distinta. A más mirar en esta dirección, la contacto con las redes sociales, todos los teléfonos, te pone en red y luego te pone el vídeo. Y te pone una fotografía para que veas la recepción de cómo es. ¿A qué llama más? Mucho más que la otra. Esta clara. O esta que está en Estados Unidos, te pone primero, cuanto más enlaces pongas, mucho mejor. Cuanto más enlaces pongáis en la página web, Google dice para arriba, para arriba. ¿Por qué? Quiere decir que vas a estar más hurgando dentro de Internet. Y cuanto más Google dice sube. Entonces, poner muchos enlaces. Poner enlaces a las redes sociales. ¿De acuerdo? Utilizáis blog. ¿Cómo os puede diferenciar vosotros de otros negocios? ¿Cómo se puede diferenciar el veterinario de otros negocios donde se pueden prestar servicios parecidos? Diferenciándote. Recomendando. ¿Con qué? Con un blog. Recomiendo que hagáis un blog. Un blog. Escribir. Escribir. Y si no escribir, podéis pedir. Seguro que Gabrica os puede pasar información de muchos proveedores de los que tengáis. Os pasan información. ¿Habéis visto el vídeo de Heels que habíamos puesto antes? Bueno, ¿y por qué no se puede poner ese vídeo de Heels? A ese entretenido le gusta a la gente. Pues ponerlo. Si es fácil. Eso da mayor visualización. Promociones. Sé, porque esto lo sé, que en todas las clínicas veterinarias hacéis promociones. Sois unos hachas de las promociones. ¿A que sí? ¿A que hacéis promociones? ¿Hacéis promociones? ¿Hacéis promociones? Bueno, depende. ¿Hacéis promociones? Algunas veces sí, otras veces no. De acuerdo. Bueno, yo lo único que recomiendo es que muchas veces el problema de las clínicas veterinarias es que somos pasivos. No hacemos promociones. O entendemos algunas promociones. ¿Y sabéis cuáles son las únicas promociones en las que hacemos? Las que nos da nuestro proveedor. Y muchas veces, ¿vuestro proveedor os da promociones? ¿Os da promociones sí o no? Sí. ¿Y esa misma promoción luego la aplicáis vosotros o no? ¿A que no? Esto es para que os dan la promoción. Yo creo que os da la promoción para ayudaros, ¿me entiendes? Para que apliquéis esa misma promoción al cliente. Si la ponéis en funcionamiento con el cliente, ¿será mucho mejor o no? ¿Por qué no las ponemos? Porque nos cuesta poner promociones. Pero hay que saber hacer promociones. Para eso, una promoción, yo no me puedo pensar ahora, de vuelta ahora a vuestra casa, pensar, voy a hacer una promoción. Una promoción tiene que ser bien pensada. Y una promoción tiene que estar dentro de lo que llamamos nosotros de un plan de marketing. De un plan de marketing, de un presupuesto, que se sepa. Y yo hago una promoción para conseguir esto. Yo, para hacer una promoción, necesito este dinero, necesito esto, necesito estas herramientas para conseguir esto. Pero tiene que estar pensado. Yo no voy a decir, ahora, paso por la clínica, anda, está hecho un 2 por 1. Pues yo voy a hacer un 2 por 1 igual. ¿O no? Bueno, ¿os acordáis la pregunta que os hice? Si hiciéramos un descuento del 10%, ¿cuántos clientes nuevos tienen que venir? 10. Angélica me dice 10. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 100. 10, 100. 40. Olga me dice 40. 50. ¿Cuántas? ¿Sabéis por qué no hacemos promociones? Sencillamente porque no sabemos esto. Como no sabemos cuánto, al hacer una promoción, cuánto, cuánto tenemos que hacer para recuperarlo. Pues mira, yo os voy a regalar, Gabrica os regala esto. Esta tabla. Depende del margen del producto. Un producto que tenga el 30% de margen, si le hacéis un 10% descuento, tenéis que vender un 50% más. Pero si el producto tiene un 45% de margen, tenéis que vender un 29% más. Pero si tenéis, pero si el producto tiene un 15% de margen, tenéis que vender un 200% más para recuperar el dinero. O sea, que el tanto por ciento de... ¡Ay, todo el mundo está diciendo así! O sea, depende del margen del producto. ¿Y sabéis los márgenes de los productos, sí o no? Unas veces sí, otras veces no. Entonces tenéis que saber el margen. Y dependiendo de eso, ponéis la política de promociones. ¿Os gusta ese cuadro? Es bueno el cuadro, ¿a que sí? Pues se lo pedís a Gabrica. Os lo regala. ¿Vale? Otra cuestión. ¿Tenéis programas de gestión? ¿Sí? ¿Tenéis programas de gestión o no? Ojo, cuidado. Programas de gestión es distinto que programas de contabilidad. Porque vosotros me imagino que tenéis dos contabilidades, ¿no? ¿Seguro, no? ¿Cómo se llama el ministro de Hacienda? ¿Eh? Mauricio Cárdenas. ¿Eh? Mauricio Cárdenas. ¿Cárdenas? Vale. De vosotros tenéis dos contabilidades. Una que es para vosotras y otra para Mauricio Cárdenas. ¿Sabéis quién es Mauricio Cárdenas? Vuestro ministro de Hacienda. No es verdad que tenéis dos contabilidades. Una es la que les presentáis a Cárdenas, a Hacienda y otra la vuestra. ¿No es así? ¿A que sí? ¿No? Claro. ¿Y entonces cuál es la verdadera? ¿Eh? ¿Cuál es la verdadera? La vuestra. ¿No? Pero, ¿sabéis cuál es la realidad la vuestra? ¿Sí o no? El problema es que la mayoría de las... El contable que os lleva las cuentas en la clínica, hace las cuentas para Mauricio Cárdenas. Pensando en Hacienda. No hace las cuentas pensando realmente lo que tenéis en la clínica. Entonces, con lo cual, por eso nunca sabéis lo que tenéis. ¿Lo veis claro? Por eso, hace falta un programa de gestión donde sepáis en realidad lo que tengáis. Pero no solamente... Un programa de gestión no significa lo que facturáis y lo que vendéis. Sino... ¿Sabéis cuántos perros tenéis mayores de 8 años? A ese perro de 8 años... ¿Cuántos perros de 8 años tenéis en la clínica? Que están tomando, que tienen un sobrepeso... De sobrepeso y están comiendo metabólico. ¿Sabéis cuántos? No. Entonces, ¿cómo podemos hacer las cosas? Eso es un programa de gestión. Un programa de gestión es algo, ¿de acuerdo? Donde tienes los datos, pero puedes analizar los datos y sabes los datos. Yo os recomiendo que tengáis un programa de gestión. Un programa de gestión. Que no es lo mismo que un programa contable. Un programa contable es contabilidad. Un programa de gestión es mucho más que el programa de contabilidad. ¿Lo veis claro la diferencia? Bueno, ideas de promoción. Por ejemplo, esta es una idea de una clínica en el centro de España. Regalaba, regalaba el lugar. Yo no sé qué regalarte. Yo no sé qué regalarte de tu cumpleaños. Y yo sé que tienes una mascota. Te regalo una tarjeta para que puedas venir a mi clínica. Tarjeta regalo. Una buena idea. Una buena idea. Una promoción. Promociones especiales. ¿De acuerdo? Un plan promocional. Por ejemplo, yo pienso que tenéis que tener... ¿Cuántas promociones tenéis que tener al cabo del año? ¿Cuántas? ¿Creéis? Doce. Ojo, cuidado. Doce significa que si no hacéis ninguna, hacéis doce, os vais a tener un estrés tremendo. Con lo cual, ¿cuántas tenéis que empezar? Pocas. Yo recomiendo que hagáis tres o cuatro al año. Como mucho. Tres o cuatro al año. Que significan más o menos con cada una de las temporadas. Yo os propongo una de control de peso. Una promoción de antiparasitarios. Otra promoción de cachorros. Una de higiene. Otra de preparación para las vacaciones. ¿Lo veis? Porque es difícil. Hay que preparar todo un plan promocional. En el control de peso, ¿cómo será una promoción del control de peso? ¿Cómo lo creéis que hay que hacer? Una evaluación nutricional. Una evaluación nutricional. Gratuita. Donde se venga. Habrá que comunicarlo. Habrá que hacer carteles. ¿No? Habrá que poner en la sala de recepción toda una información. Habrá. Metabolic será. Tendrá que estar en un plan. Este será prioritario. Porque si yo entro en la clínica y me decís que hay una campaña de control de peso y no veo metabolic por ningún lado y lo que veo es confortis ¿Qué pienso yo? No me entero de nada. Ah, pero si me decís que hay un control de peso y lo que hay es metabolic, lo entiendo. No es tan difícil. Y es muy fácil. Es poner el mes, la promoción y el desarrollo con unas hojas como estas. No es... No hay que tener mucha ciencia en esto. ¿De acuerdo? Y luego condecorar al cliente. Vuestro cliente es el rey. Es lo más importante que tenéis en casa. Hay que cuidar al cliente. Hay que cuidar al cliente. Por ejemplo, una de las maneras es hacerle un tarjeta club. Yo me siento muy importante siendo de la clínica si tengo la tarjeta club de la clínica veterinaria. Y además, vuelvo a decir, es como una tarjeta que es esta que os he enseñado. Me voy a acordar de vosotros toda la vida de la clínica. ¿De acuerdo? Un plan de salud es otra manera. Vamos a mirar lo que os decía el 45. Dime. ¿Qué piensas tú sobre la afirmación de que el cliente siempre tiene la razón? Vamos a ver. Al cliente hay que decirle que tenga la razón. O sea, un cliente no se puede ir de la casa, de la clínica, pensando que no ha tenido la razón. Otra cosa es que sabemos que no siempre tiene la razón. Pero el cliente tiene que percibir de que tiene la razón. O sea, que tienes que jugar con esto. Entonces, lo que tienes que decirle es, tienes que evaluar qué tipo de cliente. Si es un cliente fiel o no es un cliente fiel. Si es un cliente que ha venido por primera vez o es un cliente que lleva viniendo muchas veces. Si es un cliente que ha venido solamente una vez, ojo cuidado porque este no te va a volver a venir. Y encima va a hablar mal de ti. Si es un cliente que lleva mucho tiempo, le vas a perder todo un trabajo de todos muchos años tuyos. Entonces, tienes que evaluar, dependiendo del caso que sea. Pero el cliente se tiene que salir percibiendo de que ha tenido la razón. Eso es fundamental. Es la única manera que vuelva. De todas las maneras, mira, yo os voy a contar una experiencia. O sea, si tú le dices, mira, fue el otro día montando en Avianca. Estábamos en Cartagena de Indias. Y quisimos venir de Cartagena de Indias a Bogotá. Y quise cambiar, venir un poco antes. Y llegué al mostrador de Avianca. ¿De acuerdo? Y quise cambiar el billete. Me lo cambiaron. Me lo cambiaron. Quedé muy contento. Pero la chica de Avianca me enseñó una cosa muy importante. Y lo hizo muy bien. Me dijo, señor Macías, hoy le ha sido gratuito este servicio. Y se lo hemos podido cambiar. Se lo hemos podido cambiar. Pero se lo hemos podido cambiar por varios motivos. Porque sabemos que en Bogotá hay tormentas. Y que puede ser que luego se nos acumulen los vuelos y tengamos problemas. Y además en el vuelo que quiere venir usted, hay espacio libre. Con lo cual le cambiaron. Si no, lo normal es que a Avianca cobramos. Pero como hay estas circunstancias, le avisamos que no le vamos a cobrar nada. Y se lo explico esto y me dijo ella. Y se lo explico esto sencillamente porque si otro día quiere usted hacer el cambio y le cobramos, no se enfade usted. Porque lo normal es cobrarle. Nos hemos cobrado por esto. ¿Cómo yo salí de ahí? ¿Cómo? Amante de Avianca. Tal es así que aquí sois. No sé cuánto y yo lo estoy contando. ¡Viva Avianca! Porque lo hizo bien. Si no, ¿qué hubiese pasado? Que hubiese tal. Y esta tarde quisiese cambiar el billete, ¿qué pasaría? Y me cobra, ¿qué diría yo? ¿Veis? ¿Veis cómo las cosas cambian? Es muy importante la comunicación. En Estados Unidos el 45% de los propietarios tienen un plan de salud. En España yo os digo que no llegan al 20%. Y fijaros, estas clínicas veterinarias en Estados Unidos, Banfield, el 46% de sus clientes tienen un plan de salud. Estas. Impresionante cómo lo trabajan. Meteros en la página web y veréis, solamente habla de prevención, prevención, prevención y prevención. Está muy bien, Banfield. ¿De acuerdo? ¿Hacéis encuestas a los clientes para ver su satisfacción? ¿Cómo sabemos si estamos haciendo bien las cosas? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo? Si vuelven, sabemos que lo estamos haciendo bien. Pero si no sabemos cuántos clientes había el año pasado y cuántos hay este. Habrá que hacer encuestas. Tenemos que hacer encuestas. ¿Por qué? Porque al final, los clientes, ¿qué? Atraen a otros clientes. ¿Y nosotros de qué vivimos? ¿A quién hay que cuidar? ¿A los clientes? Nuestra clínica veterinaria, a partir de hoy, ¿en qué se ha especializado? ¿En? Los clientes. En los clientes. Porque los clientes traen a otros clientes. ¿De acuerdo? ¿Lo tenemos convencido? O sea, que una clínica veterinaria, ¿en qué ha quedado? Es un negocio que gestiona. ¿Vamos a trabajar por el cliente? ¿Sí o no? Pues nada, pues muchísimas gracias. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias, espero que hayáis aprendido algo. ¿Alguien no ha aprendido nada? ¿Todos habéis aprendido algo que vais a aplicar esta tarde en la clínica? ¿Todos? ¿Sí o no? Sí. Pues yo os aseguro que de verdad. Pero medirlo, medirlo. Y contárselo a la gente de Gabrica. Si es verdad lo que vais a aplicar, si os van a traer más clientes. ¿Eh? Contándolo, porque queremos saber la experiencia. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Aquí tenéis... Tenéis, por si queréis tuitear todo lo que sea, tenéis mi email. Y si queréis saber algo, contactar conmigo, la gente de Gabrica os pondrá en contacto conmigo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hay preguntas. Tenemos las siguientes preguntas. El doctor Alejandro Jiménez, desde Manizales, nos pregunta. ¿Cómo podemos manejar a los clientes que no entienden que la consulta se debe cobrar y pretenden que atienda desde el mostrador? ¿Es incorrecto en ocasiones y con los clientes especiales no se cobre la consulta para lograr que realicen mayores compras por otros servicios? A saber, yo lo que entiendo es que si esto es... Esta pregunta no os sorprenda, ¿eh? Esta pregunta en España y en Portugal me la hacen también, ¿eh? O sea, no creáis que es una cuestión de aquí de Colombia. ¿Por qué? Porque hay muchos clientes, hay muchos clientes que entienden que la clínica veterinaria tiene que ser gratuita. No sé si aquí la medicina humana es gratuita o no es gratuita. Aquí es de pago. Pues entonces no lo entiendo, porque en España es gratuita. Entonces la gente entiende que salud humana es lo mismo que salud de... Pero si aquí pagáis por salud vuestra, no entiendo por qué no va a pagar a alguien por una consulta. Ahora, otra cuestión, esto me lo preguntaron en Cali, que va a contestación de esta pregunta. ¿Tienen que estar los precios indicados de vuestro servicio? Sí. Yo no voy a un restaurante si no veo la tabla de precios antes. ¿Cómo me voy a sentar en una mesa a comer si no sé qué voy a pagar? ¿Por lo menos una orientación? Entonces los precios tienen que estar indicados y los precios se tienen que decir. Y el cliente tiene que saber los precios. Entonces, cuando un cliente... Perdona, o sea, lo primero, pues... Oye, cuando lleváis un coche al taller, ¿qué es lo primero que os dan? ¿Una? Una cotización. ¿Una cotización? Pues es lo mismo. Al cliente hay que decirle, oiga, le entrego la cotización de lo que le vamos a hacer a su mascota. Entonces, por supuesto que sí. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Cuál es la posición que debe tomar el médico veterinario cuando esté frente a un nuevo paciente y se descubre que ha sido atendido por un empírico? ¿Por un? Por un empírico. Por un empírico. Vamos a ver, esto siempre ocurre lo mismo. Que cuando hay gente que no entiende, pero es por una culpa nuestra de la profesión, que no nos hemos dado todo el valor suficiente. Entonces, ¿cuándo van? Cuando ya están en el problema máximo y entonces recurren a nosotros. ¿Qué es lo que hay que explicarles? Sencillamente, que si hubiese hecho bien las cosas antes, no hubiese llegado a esto. O sea, lo que llamamos es que si te ahorras lo barato sale caro, al final. Entonces, decirles eso, si hubieses hecho un buen plan, entonces es el momento de explicarle un plan de salud. Dice, mira, pues si hubieses hecho, es un buen momento para vender un plan de salud. Por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero saber cómo se maneja en redes sociales cuando se recibe un mal comentario. Cuando se publica un comentario de componente. Vale, esta pregunta también se suele hacer esta pregunta. Primera cuestión. Error que cometemos. Tenemos que estar en las redes sociales que nuestros clientes quieran que estemos. No tenemos que estar en todas las redes sociales. El error es que como está de moda Facebook, yo monto Facebook. No. Yo monto Facebook si mis clientes están en Facebook. Primera cuestión. Segunda. La mayoría de las redes sociales tiene unos filtros en los cuales tú puedes determinar si el cliente, si tú quieres que escriba o no escriba, lo puedes filtrar, tú puedes tener en tu Facebook y decir, ¿puedo que la gente escriba o no escribas? Si tú decides que la gente escriba, lógicamente esto es riesgos que tú te vas cogiendo, ¿vale? Lo puedes decir, ¿vale? Entonces, lo más normal es que te escriba la gente bien y puede haber algún tarao que escriba mal. Taraos hay en todo el mundo, ¿de acuerdo? O sea, hay que darle la importancia tal, pero estaros contigo y conmigo. O sea, no te lo tomes a nada personal, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, ¿qué es? Es pedirle disculpas, decirle, bueno, me interesa muchísimo tu comentario. Oye, mírate primero, mírate primero si esa persona ha asistido a la clínica. Mírate, porque puede ser que incluso sea alguien que no haya visitado a la clínica. Y mírate al historial, te ves el historial, oye, ¿cuándo vino? ¿qué pasó? y todo esto. Entonces, como tú tienes información del historial, pues le dices, oye, efectivamente, oye, me parece muy importante, le tienes que dar la razón, que él considera que tiene razón, me parece muy importante lo que estás diciendo, te estoy escuchando, mira, me he molestado en seguir el seguimiento de tu historial, ¿de acuerdo? En la cual vi que viniste tal día, tal día, tal día, con este caso, hicimos esto, esto y esto, desde el punto de vista, tal. Entonces, al final, se queda desarmado, porque le has dado mayores explicaciones. Si se ve que se pone muy pesado, muy pesado, muy pesado, aunque tú no lo creas, el resto de la gente lo considera pesado, no le des importancia, lo puedes eliminar, lo eliminas. Si ves que se sigue pesando y tal, lo podrás localizar, le podrás llamar, si acaso por teléfono, y preguntar a ver qué es lo que ocurre. ¿De acuerdo? Pero pregunto, ¿cuántos casos de estos hay? ¿Muchos? No. Puede haber que los hay, ¿eh? Pero, bueno. ¿Alguna pregunta más? Lado, quisiera saber, para profundizar un poco más el tema de la administración veterinaria, ¿qué estudio podría uno continuar en ese sentido? ¿En administración, en gestión? Lo que pasa es que uno ve finanzas, gestión, mercadeo, administración. Entonces, ahí como que uno, o ¿qué orden se podrían llevar para uno poder completarlos? Bueno, el orden, vas a ver, no existe, no existe como una especialización que hay. En la comida, he estado hablando con la doctora Carmen, no estás, ya está, no estás, ha ido, ¿no? Había, antes en España había, hubo un máster, un, lo llamáis vosotros máster, no, le llamáis un, una maestría, una maestría en gestión de clínicas veterinarias, ¿de acuerdo? Hubo un tiempo, desapareció. En España hemos creado, que ya hay varios gentes de Europa, unas cosas de gestión de clínicas veterinarias, donde damos formación, etcétera, etcétera. ¿En qué? Mira, yo te recomiendo lo primero, lo primero que tienes que saber es de números, pero no tienes que saber muchos de números, yo no quiero que vosotros seáis veterinarios, que seáis financieros, lo que vosotros tenéis que saber es las cosas básicas para, de un plan de pérdidas y ganancias, para que entiendas qué cosas, las cosas mínimas, para saber entender dónde, qué estás haciendo bien y qué no estás haciendo mal. Y cuando el contable te dé los datos, sepas perfectamente, pues, ver. Yo os voy a dar unos datos, por ejemplo, en la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿sabéis cuánto tienen que ser los salarios de una clínica? Ahora, el porcentaje del salario no tiene que ser más del 40%. Si vuestro salario es más del 40%, quiere decir que vais a entrar en pérdidas. En cuestiones de administración, de compras de productos, no debe ser superior al 30%. Si tenéis más del 30%, lógicamente estáis dando pérdida de ganancias. O sea, que al final tienes que saber 4 o 5 cosas para evaluar. Yo no te recomiendo que tengas una maestría financiera y seas un financiero, porque para eso existen otras personas. Pero sí necesitas los 4 o 5 conceptos. Eso, mira, te lo puedo decir, que con dos días de una clase se sabe perfecto, dos días o incluso con un día se puede saber perfectamente esos conceptos, ¿de acuerdo? Incluso yo, si alguien quiere saber algo más, esto, pedírselo a Gabrica, que yo os mando la información de los datos básicos que necesitáis para interpretar un balance, ¿de acuerdo? Un balance y un extracto de pérdidas y ganancias de una clínica veterinaria. Y os lo mando, ¿de acuerdo? Para encontrar. Lo que sí tienes que saber son dos cuestiones. Estrategia, porque tienes que saber a dónde vas. Y mercadeo, ¿por qué? Porque es la vida. La vida tuya de todo el día. ¿Recursos humanos? Pues tienes que saber también, porque tienes que trabajar con equipo. Y a ellos he dicho que al final la clave del éxito de la clínica, ¿qué es? Los clientes, que es el mercadeo, y el equipo, que son los recursos humanos. No sé si te he podido contestar, más o menos. ¿Qué programa de gestión recomiendas? ¿Qué programa de gestión? Vas a ver. Yo no puedo recomendar ningún programa de gestión. Yo os puedo decir los que hay, pero no te recomiendo ninguno. Yo conozco uno mexicano, ¿de acuerdo? Y dos españoles, ¿de acuerdo? Los tres me parecen perfectos, ¿de acuerdo? No conozco ninguno aquí de Colombia, entonces no os puedo hablar de ninguno de Colombia. No lo conozco. ¿Pero qué parámetros debes tener en cuenta cuál del niño? Pues mira, si queréis que os diga la verdad, lo primero que tenéis que ver es que los programas de gestión, lo más importante es que tengan un back office, o sea, alguien detrás que os ayude y que si hay algún error o alguna cosa, que os ayude. O sea, un help desk, alguien que os ayude, que esté por detrás, un mantenimiento del programa. Lo que no os recomiendo es que compréis un programa, lo instaléis y luego no tengáis un mantenimiento, porque el mantenimiento es donde está la ciencia, ¿de acuerdo? Entonces, algo que tenga un mantenimiento. Pero un programa de gestión, yo os he puesto ahí dos. A mí, dos que son los españoles, he pasado la transparencia. A mí me parece que están bien los dos, pero no por respeto a Gabrica y a Gils, no lo debería decir, ¿de acuerdo? Hay dos, me parecen bien. El mexicano también me parece fenomenal, ¿de acuerdo? ¿Alguno? Doctor Macías, una pregunta. ¿Qué positivo ve usted que hagamos o en vía telefónica un diagnóstico o una lectura de examen? Bueno, yo me he enterado, es por el tema de cultura de país. Si esta pregunta me la hicieses en España, yo te diría que no hay problema ninguno, ¿de acuerdo? En Europa no hay. Incluso en Europa, por ejemplo, me enteré el otro día que una historia clínica aquí tiene que ser rellenada por el veterinario, ¿de acuerdo? En Europa no es así. La puede rellenar cualquiera. La tiene que ser la firma del veterinario, pero la puede haber rellenado cualquiera. La cuestión es que, lógicamente, la firma es lo que te acredita que es el responsable, el veterinario, aunque puede haber sido escrita por otra persona. Aquí yo creo que sois más tal y tiene que ser escrita por el veterinario. Bueno, pues, lógicamente, si la ley dice eso, lo tenéis que hacer, ¿eh? Leerlo. Bueno, yo siempre pienso en una cuestión. ¿Qué mejor oportunidad tenéis al cliente decirle que pase por la clínica? Porque si pasa por la clínica, ¿qué ocurre? Que vuelve a tener relación con vosotros, tenéis más oportunidades de recomendarle. Yo siempre pienso que la relación cara a cara es mucho mejor y tenéis oportunidades de contactar mejor con el cliente que le podéis recomendar otro servicio, otro producto, tal. Entonces, se lo puedes decir, pero esto es como, es igual que en internet. Cuando metes en internet siempre pone algo, siempre pone el título y un poquito. Y luego, ¿quieres leer más? Le dais al pin. Pues esto es lo mismo. Le puedes llamar, le dices, oye, ¿quieres saber más? Te espero en la clínica. ¿Te parece bien? ¿Alguna pregunta más? Nos preguntan desde Pitalito, Gloria Juan. Buen día, doctor. ¿Cuál debe ser el porcentaje de ganancia para un veterinario que está contratado en la clínica? ¿De ganancia al sueldo? Sí, el porcentaje de ganancia con respecto a los honorarios que se cobran al cliente final. Depende, lógicamente, si es socio, si es empleado, si cuantos hay, claro, no lo sé. Yo lo que te puedo decir es que la clínica veterinaria, la clínica veterinaria, el ideal de clínica veterinaria es que el EBITDA, o sea, el margen que tiene que recibir la clínica veterinaria, esto antes de impuestos y antes de la amortización, tiene que ser del 10%, superior al 10%, del 9% al 10%. Eso es lo que tiene que ser. Para eso los cálculos es que las compras no pueden ser superior al 30%, 30%, los salarios no deben ser superior al 40% y los gastos generales no deben subir del 10%, del 12%, para conseguir que el EBITDA, el margen antes de impuestos y antes de amortización, sea aproximadamente del 10%. ¿De acuerdo? Esto es. Entonces, con este tema, yo tengo un programa que me ha hecho una hoja Excel, lo que pasa es que lo tengo en euros, no lo tengo en pesos, no lo tengo en pesos colombianos, pero es un programa en el cual, dependiendo de la facturación que tenga, me dice automáticamente qué salarios tiene. ¿De acuerdo? Si hay alguien interesado en eso, pues que lo pregunte a Gabrika y va a hacer Gabrika una enciclopedia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Conoce al respecto de las cadenas de multinivel, como Angua y Sri, ese tipo de cadenas de multinivel? No, no conozco. ¿Como Herbalife? Sí, Herbalife, sí. Conozco Herbalife, sí. Ese tipo de cadenas. He tenido el deseo de estudiar un poquitico más al respecto para llevar ese mismo sistema a la clínica y lograr tratar de plasmarlo en la clínica. ¿Usted lo vería conveniente? ¿Lo vería algo? No te puedo contestar porque de verdad no conozco muchísimo el tema de multinivel. No lo conozco. Yo sé que eso también va por culturas. Yo sé que en Europa, por ejemplo, no está muy implantado. Pero, por ejemplo, sé que en Estados Unidos está muy implantado. Entonces, es cuestión de culturar. Lo siento, no te puedo ayudar porque no lo sé. No lo manejo. ¿Alguna otra pregunta más? Tenemos una pregunta desde Bogotá. La doctora Sara Romero pregunta. Llega un cliente solicitando exámenes de laboratorio específicos sin haber pasado por consulta en ningún lado. ¿Qué debo hacer? Pasar por consulta. Claramente. O sea, esto es como... Vosotros, pasarlo a humana. O sea, tú imagínate que yo voy al médico, ¿de acuerdo? Sin pasar, voy a ir al... Yo voy a ir al... al traumatólogo sin haber pasado antes por el médico general. Primero al médico general y luego me receta el traumatólogo porque a lo mejor no es de traumatología. Eso hay otra cuestión. Yo no llego al médico y le digo oiga, dime, hágame usted el análisis de la bilirubina. Pues no. O sea, lógicamente tiene que pasar primero por el... por el médico para hacer la consulta. Es clara. ¿Tenemos más preguntas? Allá. Allá, desde... Nos pregunta Marta CDG. por el Twitter ¿Qué hacer con los clientes que agreden verbalmente a los trabajadores? Bueno. ¿Qué hacer con los clientes que agreden verbalmente a los trabajadores? A ver, yo lo siento. En este asunto mi idea, pero es mi idea personal, es tolerancia cero. Yo no admito, ¿me entiendes? que nadie insulte a nadie ni insulte a mí ni insulte a ningún empleado. que lo pierdo como cliente. Bienvenido, que se vaya a la competencia. Al revés, me tomaré tres club colombias a su salud. ¿Eh? Claro. Buenas tardes. Doctor, es una pregunta con respecto a los empleados. La peluquería canina hace parte de la clínica veterinaria, sí, es parte fundamental. En caso nuestro, tenemos un empleado problema. Él es muy buen empleado, muy buen peluquero, pero es una mala persona. O sea, nosotros sabemos que él, o sea, me tengo que admitirlo, a veces hasta maltrata a los animales y yo lo he permitido hasta cierto punto porque, o sea, yo le regaño, lo capacito, le digo. Él es muy buen peluquero, pero ya no, o sea, uno debe despedir a esa persona o debe hablar. Porque mucha gente lo quiere, o sea, el tipo tiene su grupo de fans, ¿sí? Pero también hay gente que me dice, no me mande esta persona, no quiero esta persona, pero otro cierto grupo grande, que también tiene como un grupo grande, dice, por favor, si no es con él, no quiero. Entonces, ¿qué debe uno hacer en este caso? A saber, lo primero es que antes de tomar la decisión de despedirle tendrás que hablar con él y seguro que tendrás que hablar con él varias veces, me imagino que ya lo habrás hecho. Si a lo largo de varias veces no has conseguido nada, mi recomendación, igual que antes, tolerancia cero, fuera, que te vas a encontrar mucho más feliz, vas a dormir mucho más tranquila. Además, hay otra cuestión, los clientes que son fan de él, ¿qué te puede ocurrir? Que alguno se vaya de tu peluquería y se vaya de otra peluquería, ¿cuántos? Contabiliza, cinco o seis, pero te has quitado muchos problemas. Y piensa en otra cuestión, piensa en positivo, ¿y cuántos te vas a llevar nuevos? ¿Cuántos nuevos se van a quedar contentos porque tengas otro peluquero que en realidad, además tú me acabas de decir, que hace bien el trabajo, pero a lo mejor trata mal al animal. Yo no creo que haga ya está bien en el trabajo. ¿De acuerdo? Y tú piensa que el cliente. ¿Con cuántos problemas vas a dormir? ¿Con cuántos problemas? Vas a dormir mucho más tranquila, mucho más tranquila. ¿Una estrategia de mercado para poder sacar la mercancía que está quedada sin que sacarla por promociones? Lo cual, si yo fuera cliente, si voy a comprar lo que está quedado, no lo compro. Siempre me gusta a la primera línea. Dependiendo de qué producto nos estamos llamando. Mirad, aquí en Colombia no lo sé mucho, pero por ejemplo en España hay mucho problema con unos artículos que le tengo yo muchas manías en las clínicas veterinarias. Mucha manía. Estos productos son, a ver si ya los llamáis igual, a las cunas, a las camas, las cunas y las camas, a los transportines y a los rascadores de gatos. Les tengo mucha manía porque ocupan mucho espacio a la rentabilidad de ese espacio es mínimo pensar que una cuna cuántos sacos cuántos sacos ocupa en espacio. Es mucho más rentable esa cuna que tener tres sacos porque tres sacos tienen más rotación que una cuna. ¿Cuántas cunas tenéis en la clínica que están ahí desde cuánto tiempo? Entonces, tú tienes que ser gestor. Entonces, tú tienes que medir cuánto vale tu metro cuadrado de tu clínica. Es más fácil que incluso que lo regales y ese espacio lo rellenas con un producto que... ¿Cómo lo puedes hacer sin regalarlo, sin hacer descuento? Bueno, pues haz una promoción por si te llevas tres sacos, dos sacos de metábol y te regalo una cuna. Bueno, o... ¿De acuerdo? Algo que el cliente pues bueno, al revés lo agradece. Mirar la rentabilidad de cada... la tienda tiene su rentabilidad y tenéis que ver la rentabilidad de cada... de cada parte de la tienda. ¿Eh? Y poner productos de rotación. ¿Ninguna pregunta más? ¿Más preguntas? Gracias, Carlos. Bueno, al doctor Augusto muchísimas gracias de verdad de nuevo un aplauso para él. Qué bueno que has compartido este tiempo con nosotros pero esperamos que haya sido de mucho provecho para ustedes y seguir poco a poco trabajando en estos temas e irles ayudando a desarrollar cada vez más profundamente sus negocios. A ustedes también muchas gracias por haberse tomado ese tiempo de estar aquí con nosotros de estar fuera de sus trabajos pero creemos que puede ser muy, muy provechoso si de verdad lo empezamos a poner en práctica. Muchísimas gracias por venir. Les encargamos como siempre las encuestas de retroalimentación. Ya vimos por qué son importantes. Gabrica siempre lo hacemos. Por favor llénenos la encuesta a la salida con cualquiera de las personas de Gabrica no las pueden dejar. Muchísimas gracias y feliz tarde.